Bueno, estamos en la Casa de la Cultura. Bueno, Héctor, como siempre, agradecemos la atención y un poco para conocer ya, porque prácticamente las inscripciones están en marcha con todo lo que hacen los talleres. Hola Fernando, bienvenido a nuestra Casa de la Cultura. Y sí, ya estamos en marcha con todos los talleres, inscribiendo mucha gente por la mañana y por la tarde inscribiendo a C para los talleres. Bien, hablando del tema de los talleres, digamos, ¿sigue todo tal cual como está? ¿O se ha agregado alguno? ¿O se ha bajado alguno? No, siguen tal cual. Hay en algunos casos como fotografía, tela, lo que es peluquería, están empezando a partir del mes de abril, pero ya se van a empezar también a inscribir y a cerrar bien el tema de horarios y en los lugares que se van a realizar esos talleres. Bien, en materia de la grilla, lo que ya va a comenzar, ¿qué es lo que se tiene? Y está todo completo, traje aquel machete, porque son muchísimos. Entonces, bueno, tenemos los elencos, siguen los tres elencos, con la banda, la escuela municipal de folclore, que se puede hacer aquí en la Casa de la Cultura o atrás en la oficina de ellos, atrás del teatrillo, los miércoles y viernes de 18 a 21 horas. Tenemos el coro en todos sus niveles, desde niños, jóvenes, adultos, coro de italiano, después tenemos el taller de clásico, inglés, todo el tema de lo que es idioma, es italiano, inglés y próximamente se va a incorporar portugués. Tenemos también guitarra, arte plástica, dibujo, gimnasia consciente, el taller de tango. En el tema de guitarra, consulto, porque por ahí nos preguntaban, ¿los centros vecinales van a tener también algún derivado? O sea, ¿va a haber posibilidades que también, por ahí la gente que está cerca de los centros? Exactamente, sí. En lo que es guitarra, ya se han abierto las inscripciones para los centros vecinales, en Nicolás Batalla, lo que es también el San Miguel. Por ahora en esos dos se han abierto las inscripciones también para guitarra. Bueno, se está viendo cuántos inscriptos va a haber para empezar las clases también de guitarra ahí en los centros vecinales. Muy bien. ¿Quedó algo más en la grilla? Y puede ser que quede alguno más. Bueno, están danzas árabes también en los centros vecinales, tienen folclore, danza árabe, hay reciclaje en lo que es el sanae, karate. Y bueno, seguimos con los parajes del Fuertecito con dibujo y todo lo que es manualidades y folclores también. Y bueno, algo más como repostería, ritmos, arte y karate, eso en el Nicolás Batalla también sigue. Y bueno, y como te decía, también si hay inscripto para guitarra también se va a agregar ese taller. Bien. Las inscripciones siguen, todo el mundo se puede inscribir, por ahí para aquellos que quieran un número de teléfono para inscribirse. Bueno, ¿pueden llegar aquí a la Casa de la Cultura? Sí, todas las inscripciones se hacen personalmente. Se llega a la Casa de la Cultura de 8 a 13 horas, estamos tomando, y desde 15 a 19 horas se hacen por la tarde. ¿Cuándo es el punto de partida, digamos, por ahí, para las primeras actividades? Bien, algunos talleres tienen la reunión informativa la semana que viene ya con los profesores, a partir del 5 ya tiene reuniones, pero también se hacen, todos los talleres van a empezar el 9, todos los talleres deben empezar el 9. Bien. No voy a dejar pasar por alto un gran evento que se viene, que tiene que ver con el aire-arte y que tiene que ver con un evento solidario que vamos a tener ya en estos días. O sea, seguimos con todos los grandes desafíos. Sí, sí, bien lo decís, ahora en conjunto con Leo Miretti, estamos de mano de la municipalidad, de la mano de nuestro intendente Gustavo Benedetti, nos ha dicho que nos unamos a este gran evento solidario con el aire-arte, así que bueno, estamos ayudando todos con el tema de logística, sonido, locución y todo lo que va a ser la puesta en escena, ayudándole a Leo Miretti desde aquí, desde nuestro puesto. Nuestro granito de arena también está ahí en el evento solidario. Digo Héctor, con un evento donde sabemos que es de gran envergadura, con artesanos, con números artísticos, con la danza, que va a estar comenzando a la hora 18, bueno, todos sabemos que es en el Parque Romero y con lo que eso significa, una gran puesta y que más allá también de lo que organiza Leo, que es muy muy importante, también sumar lo que es el aire-arte. Sí, 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 tal cual, para nosotros, para nosotros artistas, darle la posibilidad a tantos artistas que actúen esa noche y así mismo también ayudarle a los artesanos para que puedan mostrar sus cosas, sus creaciones, es algo que reconforta a todos, ¿no es cierto? Bueno Héctor, como siempre el agradecimiento y bueno, siempre vamos a seguir en contacto, ya somos caritas repetidas por acá. Bueno, gracias a vos Fernando por estar siempre, por preocuparte por nuestra cultura, para llevar la mejor información a nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!